¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Chupa, chupa, chupa con las manos, chupa, chupa, chupa con los pies Chupa, chupa, chupa la cabeza, muera conmigo y chupate bien ¡Chupa! No existen los miedos cuando vengas, ni te hayan ganado de llorar Solo está tu cuerpo y tus sentimientos para que seas libre de verdad Soy una fiesta de sonidos, solo hay que escuchar con atención La puerta se guanta, la lluvia se pinta, el viento hace Y yo te hago la 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 Todo se mueve de punta a punta, este es el baile de la rechupa Chupa, chupa, chupa con las manos, chupa, chupa, chupa con los pies Chiquitita chupa, chupa, chupa la cabeza Mi amor A ver, ¿qué ves? Uh, mira qué tarde que es ¿No puedo querer dormir conmigo la otra vez? No, hoy no Hoy viene Belén Uh, pero nada Yo tengo ganas de estar con vos A mí también Me encantaría Ya sé, tenía ni idea ¿Por qué no me venís a dormir a casa? ¿Te parece? No, no, no sé No, y no la quiero dejar sola a Belén Menos ahora ¿Pero Belén hoy no tiene el turno de noche? Sí Y bueno, ¿ves? Ella ya va a llegar casi de día Y cuando llegue se va a ir a dormir Así que no hay problema Bueno, está bien Si tenés razón Me voy a preparar el bolso Bueno, está bien Mi amor ¿Qué? Vení ¿Vos vendrías a vivir conmigo? ¿Me estás hablando en serio? Sí, por supuesto ¿Vos vivirías conmigo? Pero claro Si yo te amo ¿Cómo no voy a vivir con vos? Sería bárbaro Es como si me estuvieras proponiendo matrimonio Y bueno Algún día Algún día te lo voy a proponer ¿Qué me decís? No, no sé No sé No sé No es algo que se pueda decidir De un día para el otro Dejame pensarlo Bueno, está bien Eso tenés razón Tenés que tomarte un tiempo Y Piénsalo bien ¿Y? ¿Ya lo pensaste? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué te pasa? No me puedo dormir. Me imagino. ¿Con la que te mandaste esta tarde? ¿Eh? ¿Qué hice? Vamos, pero no te hagas la tonta. Bailaste mal para que gane Georgie y participe con Mosca. No. Yo hice todo lo que pude, pero me salió mal. Vamos, pero te conozco. Bueno, sí. Pero no se lo vayas a decir a nadie, ¿eh? ¿Por qué lo hiciste? Vos también querías concursar. Para Georgie era muy importante participar en el concurso. Eso iba a hacer que esté más tiempo con Mosca. En los ensayos y todo eso. ¿Entendés? Lo único que entiendo es que vos renuncias a cosas por otro. Y eso no me parece bien. Porque a vos también te gusta Mosca, ¿no? Pero no tanto como a Georgie. Ella está todo el día pensando en él. Bueno, si vos decidiste que las cosas sean así, ¿vos no hubieses hecho lo mismo? Puede ser. ¿Cómo estás, Dolores? La están revisando. ¿Y el bebé? No me dijeron nada todavía. ¿Cómo no te dijeron nada? Pero no puede ser que no te hayan informado todavía. Te tienen acá esperando. Ay, doctora. Doctora, por favor, ¿qué se sabe, Dolores? Está bien. ¿Y cómo está el bebé? Está fuera de peligro. Pero el estado de la señora es bastante delicado, ¿eh? Si no se cuida conciencia, el embarazo se puede complicar. ¿Pero por qué? Esta señora está muy estresada, lo cual no es bueno en su estado. ¿Usted es el marido? No, no, no. Yo soy el padre del bebé. Ajá. Bueno, entonces por su hijo trate de que la señora evite tensiones y sobresaltos. ¿Se va a tener que quedar en cama? No, 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 no. Tiene que estar tranquila. Lo que necesita es el apoyo de su familia. Y el suyo, sobre todo. Sí. Necesita mucha contención ahora. Así que tiene que hacer reposo y veremos. Perfecto. Parece que no, pero a veces con el afecto se pueden evitar muchos problemas en los embarazos. Gracias, doctora. ¿Nosotros podemos verla? Sí, sí, pero te hago uno por vez, por favor. Anda vos primero. ¿Seguro? Sí, sí. Bueno, permiso. Gracias, doctora. Sí, sí. Gracias por ver el video. 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 No, no, la verdad que no. Ah, espera, escúchame. Esperá, espera que estoy con Pochi. Ahora le pregunta. Che, escúchame a mi hermano que quiere averiguar de Clarita. ¿Dónde está? Ah, sí, durmió conmigo. Ah, pero nos olvidamos de dejarle una nota. Vamos, perdí, sí. Decirle que nos perdoné. Yo le digo, escúchame. Ah, ¿ya escuchaste? Bueno, está bien. ¿Cómo le puedo saber yo? Está bien. ¿Vos cómo andás? ¿Y de Martín no sabés nada? No, no sé nada. Hace dos días que no lo veo. ¿Qué, vos tampoco lo viste? ¿Eh? No, no, no. Yo tampoco lo vi, pero porque yo ayer me fui a la tardecita y volví hoy a las seis de la mañana, así que... Ah, claro. Entiendo. Bueno, Peajito, te mando un beso enorme. Chao, besitos. Bueno, chao, Belén. Un besito. Sabés que Martín no estuvo con mi hermana anoche. Me parece que ya se está sacando el luto. Tomá. Dale, ¿cómo no está? No, no tengo ganas. No tengo ganas. Pero, por favor, Dolores, no has probado ni siquiera nada del desayuno. Bueno, teneme un poco de paciencia. Ya sé que estás preocupado por el bebé. Estoy preocupado por el bebé y por vos. No te sientas culpable. Esto que me pasó no tiene nada que ver con lo de ayer en tu casa. Sin embargo, yo creo que sí tiene que ver. No. O podés hacer lo que quieras de tu vida. Salir con quien quieras. Sí, ya lo sé. De todos modos. Me preocupa mucho mi hijo y también me preocupas vos. Me hace bien saber que te importa tu hijo. La noche cuando venía para el sanatorio y todavía no sabía qué es lo que te había pasado, tomé conciencia de que este bebito es muy importante para mí. Tenemos que cuidarlo mucho. Mucho, 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 mucho. Me encantó como hicieron la selección de ayer. A mí me hubiera gustado si no me hubieran tirado a menos. ¿Por qué decís eso, Cintia? Porque tu hermana y Georgina estaban reacomodadas. Eso lo decís porque mi hermana baila mucho mejor que vos. Pero Georgina baila mejor que Vero. Es mentira. Vero se dejó a Ana. Capaz que sí, nena. Te voy a aclarar y todo. Es la verdad. Mi hermana la dejó a Ana a Georgina para que se pueda enganchar con mosca. ¿Y eso de dónde lo sacaste? Lo escuché de la propia boca de mi hermana. ¿De verdad? Claro que es verdad. ¿No ves que cuando mi hermana quiere se mueve mejor que ninguna? ¿Qué está pasando acá con ustedes? Basta de cháchara. Vamos. Más movimiento. Piquen. Piquen ya. ¿Cháchara? ¿Qué es esa palabra? Basta. Piquen, le digo. Vamos. Vamos a la cocina. Pique, pique, pique. Pique. Todo lo vuelvo loco, mamá. Con mi pollera amarilla. Todo lo vuelvo loco, mamá. Con mi pollera amarilla. ¡Ay, se mueve la bomba! Todo lo vuelvo loco, mamá. Con mi pollera amarilla. Hola. ¿Qué pasa? Algo terrible. ¿Qué puede ser tan terrible? ¿Qué pasó? Me pelé con la patrona y... Y dejé la casa. Pero no te pongás mal. Cualquier cosa que haya pasado, ¿por qué te pones así? Sentá, te andá. Andá el sillón. Pero cualquier cosa que haya pasado, no te pongás así. Dejá todo acá. Contame, contame, contame qué pasó. ¿Qué puede ser tan grave? Porque me estaba tratando... Tratando re mal, como si fuera, no sé, cualquier cosa. Una porquería me estaba tratando. Pero está bien y vos no la tenés por qué aguantar. ¿De qué te preocupaste? Peleaste, no importa. Sí importa, porque me trataba y se pensaba que yo era una esclava, ¿entendés? Es que la tenía que servir en todo, como... No sé, como si fuera cualquier cosa. Pero más bien que no, mi amor, calmate. Yo no me puedo calmar, porque ahora me quedé en banda. No tengo dónde vivir, no tengo trabajo. Pero me tenés a mí, tenés al piojo que te va a ayudar. ¿Por qué te haces así mala sangre, mi vida? No te pongás mal, yo te voy a ayudar. ¿Cómo? ¿Ahora dónde voy a vivir? Pero, escúchame, yo no tengo una cama que es muy ancha. ¿Me estás hablando en serio? Pero sí, mi amor, ¿por qué no? Se puede solucionar todo. No, porque esta es la casa de Martín. Martín no sé si te va a permitir una cosa así. Pero vos te quedás unos días que yo te hago el favor y ya está. ¿No te parece una locura? Eso te parece una locura, ¿qué podés hacer? ¿No podés ir a la casa de Belén, que ahora está media sola, que no está con sol? Pero de Belén, ahora lo voy a ir con todos los problemas que ella tiene y no le voy a molestar. Pero es que no la molestás para nada, porque ahora que no está sol tiene mucho lugar. Además vas a estar con Clarita, con Belén, que son dos chicas extraordinarias. No te pongas más. No sé, esto es muy... Pero es que no te tenés que poner más. Mirá, te voy a hacer un cafecito y te quedás bien. Tranquilízate un poquito, yo tengo un café al piojito. Mirá, mi amor, te dije que te quiero mucho, mucho, mucho. ¿Eh? Dos millones de veces, me lo dijiste. ¿No estarás un poquito pesadita? Mi vida, mi corte, corte. No estarás un poquito, mucho, 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 mucho. No estarás un poquito, mucho, 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 mucho. Trate de que en lo posible la señora no sufra tensiones ni sobresaltos. Necesita que su familia la apoye. Y usted sobre todo. Mirá, acá hay un interesante. Se necesita empleada doméstica con cama adentro, pareja mayor, sin hijos, buen sueldo y cargas sociales pagas. Acá hay otro. Pero no, este es por horas. Ahora, escúchame, Samantha. Ya que te fuiste de ese empleo, ¿por qué no te tratás de buscar otro tipo de trabajo? ¿Y cómo qué? Y qué sé yo, de vendedora o de empleada. Pero vos tenés mucho talento, no tenés por qué trabajar toda tu vida de empleada doméstica. Sí, mi amor, pero este es el único trabajo en donde tengo un lugar para vivir. Bueno, no, pero yo te estoy diciendo justamente porque te vas a ir a vivir con Belén y con Clarita, tenés más posibilidades. Sí, pero aunque ellas me acepten, no puedo estar molestando eternamente ahí. Pero vos, esa es idea tuya, nadie te dijo que vas a molestar, vos la molestás, ¿por qué tenés esa idea? Hola. Sí. Bueno, un segundito. Para vos. ¿Para mí? Sí. ¿Quién es? No sé quién es, tiene la voz de un tipo grande. Ay, debe ser el patrón, no, no, no quiere atender. ¿No? No, no. Pero atendelo, por lo menos, fíjate que quiere, le decís cualquier cosa, atendelo un poco. No, 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 voy a atender, no. Hola. Sí, no, en este momento ella no puede atenderlo. ¿No quiere llamar más tarde? Ah, del... ¿Sí? ¡Oh! ¡Sí! ¡Pero eso es fabuloso, amigo mío! ¿Qué? No saben, me llenó el corazón con esta noticia. Sí, yo le digo. Sí, yo la veo. Sí, yo le digo. Bueno, chao, un abrazo. Saludo a la familia, al perro. ¡Chau! ¡Qué grande! ¿Pero qué te dijo? Sabatita. Mi cuti-cuti, mi cosita más bonita que me dio la vida. ¿Qué? Acabas de ganar el primer premio del concurso. Después, si ya, mi amor... ¡Mi cosita! ¡Mi cosita! ¡Mi cuti-cuti! ¡Venga, mi cuti-cuti! ¡Una vueltita! ¡Mi cuti-cuti! ¿Quién te enseñó a mandar las patatas de esa manera? Bueno, mira, las hierves, que estén bien blanditas. Cuando están bien blanditas, le echas encima la mantequilla. Y ahí empiezas a pisar. ¿Me comprendes? Sí, ya lo sé, Sabería. Bueno, y luego, la leche. Salud. Gracias. Pará, pará. ¿Por qué no me haces caso y te vas a acostar? Si te quedas acá, te va a agarrar una recaída. Es que me gusta que las cosas estén bien hechas, porque las niñas son muy delicadas. Por eso es que te recomiendo tanto lo de la leche. La vas vertiendo de a poco para que tenga el punto justo el puré, que tiene que ser como una crema. ¿Me comprendes? Sí, 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 te comprendo. Tan inútil no soy, ¿no? No es la primera vez que hago un puré. Bueno, mujer, no te pongas así. No digo que seas una inútil. Pero es que me gusta que las cosas estén hechas a mi modo, porque ellas están acostumbradas. Por eso es que te recomiendo lo de la leche. Hola. Hola, Martín. Martín, hombre, ¿qué dices? ¿Cómo estás, Sabería? Bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, ¿qué tal, Clarita? ¿Qué tal? ¿Quiere hablar un minuto con vos? ¿Puede ser? Bueno, aprovecha para ir al salón a hablar con tu amigo y déjame trabajar tranquila. Me parece que me están echando. ¿Quieren que les lleve un café? Bueno, yo acepto. Bueno, ya se los llevo. Permiso. ¿Y tu gripe? Ah, una gripe común y corriente. Nada grave. Ah, bueno. Lo que pasa es que vos sos un hueso duro de rober, Saber. Eso es verdad. Pero el que debe tener un problema grave eres tú, para que vengas a verme a mí hasta ahora. Porque tú no dejas el trabajo por nada. Es increíble cómo me conoces. Desde que eras muy pequeñito. Claro que entonces no tenías problemas tan grandes como los que tienes ahora. En realidad no vine a verte por un problema, sino por algo que estoy sintiendo. Te enteraste que Dolores se descompuso, ¿no? Hostia, ¿no? No sabía nada. Sí. Sí, no fue algo grave, pero bueno, tuvieron que internarla. Bueno, si la chavala no está bien es mejor que se cuide, claro. Sí, a propósito de eso, soy yo quien tengo que cuidarla. Tanto ella como al bebé. Claro. Tú lo dices por tu propia historia, ¿verdad? Sí. Es que siento, Saberio, que para mí mi madre fue lo más importante que tuve en mi vida. Y ella se murió cuando yo era tan chiquito. Sí. Eras muy pequeñito. Apenas levantabas un palmo del suelo. Es cierto que también tuve otros afectos. Te tuve a vos y a Valentina. Sí, claro. Pero no es lo mismo. No, claro que no es lo mismo. Una madre es algo insustituible. A veces me pasa, Saberio, que siento que yo fui como las chiquitas que viven aquí en el orfanato. Un chico solitario, abandonado. Y no quiero para nada que a mi hijo le pase lo mismo. Tienes toda la razón del mundo. Perdóname que te venga acá con todo este rollo, pero de verdad tenía ganas de hablar y bueno, vos sos la persona de mayor confianza. Siento que a mi hijo lo tengo que ayudar. Quiero que él sea feliz. Quiero protegerlo. No quiero que sea un huérfano más. No lo será, Martín. Serás un muy buen padre, ya vas a ver. Y yo te prometo, Saberio, que voy a darle todo el amor que a mí tanto me faltó. Va a ser un niño muy feliz. Ya lo verás. Sí. Lo que te pido encarecidamente es que si ves que no estoy haciendo las cosas bien, me lo digas. ¿De acuerdo? Cuenta con ello, Martín. Gracias. Yo voy a ayudarlo, voy a darle todo mi amor. No quiero que a él le pase lo mismo que nos pasó a mi hermanita y a mí. Por favor, ¿con el doctor Mayo? Muy bien, espero. Sí. 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 Sí, soy Ramiro Morán, sí. ¿Cómo? No. No puede ser. ¿El doctor Mayo falleció? No. ¿De qué te reís? No, de nada, de nada. Anda, tarada, apagad ese equipo y traen un jugo. Hola. Hola. ¿Viniste a ensayar con Sorcina? Sí. No tenés ganas de ensayar, ¿no? No, lo que pasa es que estoy un poco cansado. Mirá, Busca, a mí me parece que lo que a vos te pasa es que no querés ensayar con Sorcina. Vos querés ensayar con Vero, ¿no? No. Nosotros sabemos que es así. Bueno, si fuera así, ya no hay más remedio. Sorcina bailó mucho mejor que Vero. Bailó mejor porque Vero se dejó ganar para que Sorcina se pueda meter con vos. ¿Qué dijiste? Bueno, te lo contamos. Pero prometé guardar el secreto. Se lo prometo. El otro día escuchamos que Vero confesaba que se dejó ganar para que Sorcina tuviera el camino libre con vos. ¿Estás segura de lo que me decís? Segurísima. ¿Dónde está Sorcina? Arriba. Quiero que sea un payasito muy alegre. Bueno, vamos a ver si me sale. Sorcina. Busca. Vengo a decirte que lo que hiciste es una porquería. Nunca tuviste que haberle pedido a Vero. ¿Pedir qué cosa? Vos le pediste que baile mal, así vos podías ensayar conmigo. Y eso es horrible. Yo no le pedí nada a Vero. Nunca pensé que podrías hacer algo tan sucio. Y aunque ensayemos diez años juntos, vos nunca me vas a gustar. Pero yo no hice nada. Y quiero que sepas que la que me gusta de verdad es Vero. No vos. ¿Te queda claro? Es un desastre, un verdadero desastre. Que lo complica todo. Ya lo creo. Ahora esa nena se va a tener que quedar acá indefinidamente. ¡Qué suerte maldita! ¡Por Dios! ¿Justo ahora se tiene que morir ese juez? La verdad que este asunto no nos podría haber salido peor, ¿eh? Ah, no quiero ni pensar en los problemas que voy a tener con Belén. Ramiro, yo te dije que no la pusieras en nuestro hogar. Te lo dije, ¿eh? No, no, no. Justamente. Eso es lo único bueno de todo esto. Tengo la esperanza de que Belén se calme. Ya que la nena, estando aquí en el hogar, va a estar cerca suyo. ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué te molesta tanto la presencia de esa criatura? Me molesta, porque yo la veo sufrir todos los días. Es terrible la desesperación que tiene esa chiquita por volver junto a Belén. Puede ser. Bueno, pero ahora va a tener que esperar que el nuevo juez la restituya a su casa. Sí, pero eso puede tardar bastante. Esos asuntos legales, cuando no tenés una palanca, se pueden volver eternos. Sí. Bueno, voy a ver qué puedo hacer. Pero es obvio que va a pasar mucho tiempo hasta que el panorama se aclare. ¿Y qué vas a hacer con Belén? ¿Le vas a dar la noticia? Es que no tengo alternativa. Si no se lo digo yo, se va a enterar, de todos modos. Mirá que cuando una mujer como Belén se enoja, se puede volver muy peligrosa. Sí, es cierto, sí. Así que voy a tener que manejar todo esto con mucho cuidado, sí. ¡Gracias! 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 ¿Todavía tenés cara para hablarme después de lo que hiciste? ¿Yo? ¿Qué? ¿Qué hice? Te dejaste ganar para quedar como una víctima. Y después, claro, armaste todo como para que Mosca se entere. Y yo quedé como una basura. ¡Georgi! Te juro que nunca más en mi vida te voy a hablar. Para mí no existís más, ¿entendiste? ¡Pará, Georgi! Me dejé ganar, es cierto. Ah, ¿viste? Pero no por lo que vos pensás. Por todo lo contrario. No te creo. Sos re falsa. Y ahora te podés quedar con Mosca. Te lo regalo con Moñito y todo. Porque yo no le pienso hablar, ni bailar en el concurso. Es injusto. ¿Cómo se enteró Mosca que te dejaste ganar? Yo no fui. Se lo juro por Josefina y por todos mis otros juguetes que yo no fui. Te voy a matar, te juro que te voy a matar. No le pegues, que ella no fue. Fuimos Cintia y yo. Sos una tarada, no tenés que abrir la boca. Muy bien. Entonces la mató a las dos. ¡Yo también te ayudo! ¡Chavá! ¿Estabas durmiendo? Sí, ayer trabajé toda la noche. No lo sabía. Estuve llamando por teléfono, pero no me pude comunicar. Está bien. Supongo que habrá venido a traerme una buena noticia. Lamentablemente no. ¿Qué pasó? El juez Mayo... murió. No. No, no puede ser. Es terrible. Ahora el expediente del Sol no se va a mover más de donde está. Justamente por eso. Vine para decirte que no te preocupes. Yo ya estuve haciendo algunos contactos para que el despacho salga lo más rápido posible. ¿Dónde está el expediente hoy? Pasó a otro juzgado y lo van a leer. Mañana a las once tengo que hablar con el nuevo juez, que está a cargo, y pedirle una entrevista. Sí, pero al nuevo juez no lo conoce usted. No va a ser lo mismo que con el juez Mayo. Seguro que cuando lea el expediente que hizo el juez anterior, no me va a querer dar la guarda de Sol y vamos a empezar de vuelta y todo va a ser peor. No, 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 no es así, no es así. No te preocupes, por favor. Ya te dije que voy a encargarme del nuevo juez. Por favor, te lo prometo. No, 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 no. No, no, no. Venga que yo te abro. Qué lástima que tenés que volver al colegio. No, tengo ganas, porque juego con mi amiga Macarena. Ya estoy harta de estar encerrada acá. Claro, a vos te gusta porque jugás todo el día. Mira, como está siempre a escolar, no te dan tareas. Sí, pero la señorita nos está enseñando a leer. ¿Quieres que te muestre el cuaderno? No, después, porque si no, no es ti nada de venir y no va a sacar a patadas. Tienes cara triste, Maru. Estoy triste. ¿Por qué? Porque siempre me pasa lo mismo. Cada vez que hablo, armonía. Ahora están todos peleados por mi culpa y nadie va a bailar en el concurso. ¿Qué pasa con ustedes? Sí, ya sé, ya sé. Tengo que ir a desayunar. Esperá, no puedo ser más rápido, ¿me entendés? Vamos. Vamos. Piquelo. Vamos. Jam. Pique, pique, pique. Pique. Vamos. Martín Si no te molesta, ¿te puedo hacer una pregunta? Si me vas a pedir un adelanto, si me molesta No, no, no es eso, es algo más íntimo ¿Íntimo? Sí, sí, de tu vida de tipo personal Peorito, ¿por qué no dejás de dar vueltas? Porque estoy bastante apurado, me tengo que ir a trabajar No, está bien Vos anoche no viniste a dormir No, no vine a dormir Pero no es lo que estás pensando ¿Sabés por qué no vine a dormir? Porque tuve que salir corriendo al sanatorio Dolores se descompuso ¿Y cómo está? Bien, bien, no está muy bien por suerte ¿Y el bebé? También, también está bien Van a tener que cuidarse mucho eso sí Si, si en total es por un tiempito nada más que tiene que estar Sí, 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 claro Yo voy a hacer lo posible para que tanto ella como el bebé se cuiden mucho Y bueno, y el bebé nazca bien Claro, no, no podés borrarte No, por supuesto, voy a enfrentar todo Bueno, yo que tengo que ir Martín Eh... Con mi hermana ¿No hay posibilidad de revisar las cosas? No, no No, lamentablemente no Cada vez esa posibilidad está más lejos Ah, bueno Piojo, lo único que te pido es que toda esta situación no arruine nuestra amistad, ¿no? No ¿Cómo vas a arruinar nuestra amistad? Fantástico Chao Con el doctor Mendizábal, por favor De parte del señor Ramiro Morán Gracias Ah, doctor Buenos días Sí, eh... Bueno, le habla Ramiro Morán Sí Sí, sí, sí Bueno, es por el asunto de la menor Sol Rivera Exactamente Sí, sí, la otra persona involucrada es la señorita Belén Fraga Correcto Supongo que el diputado Cáceres le habrá hablado de este asunto Muy bien ¿A una entrevista informal fuera del juzgado? Bueno, me parece muy bien Usted, usted me dirá dónde Si yo anoto ¿Eh? ¿Sí? Mañana a las cinco de la tarde Sí, puede ser ¿Dónde? Perfecto Estaré ahí Muchas gracias, doctor Hasta mañana ¿Qué estabas haciendo ahí? No, yo... Venía a buscar algunos adornos Para mandar a lustrar No mientas La pasaste escuchando conversaciones ajenas No, señor Ramiro Yo no... ¡Me tenés harto! ¿Quiere hablar con un juez Por el asunto de Belén? ¿Pero qué estará tramando este hombre? Yo pudo haber inventado las fracciones Seguramente un fraccionado cerebral Buenas Hola ¿Qué tal? ¿Están haciendo los deberes? Sí, nuestro castigo de cada día Y ya casi terminamos ¿Cómo? Son diez ejercicios Y yo ni siquiera pude terminar el primero Después los seguís Y me vamos a subir Para ver cómo está Sol ¿Sí? Vamos Bueno, chao Pero... Vine a hablar con vos ¿Conmigo? Sí, ¿y vos sabés de qué? Sí, pero yo... Vos sos una buena chica Pero no tenés que ser tan ingenua Y dejate envolver por los demás No es como vos decís A mí nadie me envolvió Me dejé ganar, es cierto Pero porque yo quise ¿Y entonces para qué querías perder? Para que mi amiga se dé el gusto De participar en el concurso Yo no soy tarada No te dejaste ganar por eso ¿Ah, no? ¿Y por qué fue? Porque tu amiga gustó de mí Y te convenció para ensayar conmigo Pero quedate tranquila Yo ya le aclaré Que nunca le voy a dar bolilla Porque ella no me gusta Ahora veo por qué Georgina estaba así Realmente no me parece forma de tratar a una chica Se lo merece ¿Por qué te engañó? A mí nadie me engañó No soy idiota Bueno, no importa Acá lo único importante es que yo gusto de vos Y vos gustás de mí ¿Ah, sí? No me digas ¿Y a vos quién te dijo que yo gusto de vos? Eso es mentira No, no es mentira Y ahora andate que quiero seguir estudiando Yo vine a proponerte Que bailemos juntos en el concurso de rock Vos sos la mejor Pero yo no tengo interés Mirá, si vos no aceptás Yo no bailo Después de haberlo agrandado Y maleducado que sos Yo con vos no bailo ni un chamamé Está bien Como quieras ¿Qué pasó? Pasó Que nos acabamos de quedar sin participante varón para el concurso ¿Señor Morán? Ah, sí El juez Mendizábal Sí Encantado, mucho gusto Bueno, siéntese, por favor ¿Un café? Bueno ¿Un café? Bueno Es que es terrible lo del juez Mayo, ¿no? La verdad que todavía no puedo convencerme que haya fallecido Sí Es terrible Era un buen hombre Bueno, supongo que usted es un hombre muy ocupado Yo me atreví a molestarlo Está bien El caso de la menor que a usted le interesa Es también un caso del que me debo ocupar ¿Qué es lo que quiere decirme concretamente? Y bueno, a mí me interesaría que ese expediente siguiera su curso Me refiero a la posibilidad de arbitrar los medios como para que esa menor Sea de vuelta a la señorita Fraga Lo siento, señor Morán Pero eso es imposible Se lo pido por humanidad No es lógico que esa menor esté separada de la persona a quien considera su madre La señorita Fraga no es apropiada para desempeñar el rol de tutora de la menor Bueno, pero señor juez Mire, yo he leído los escritos del juez Mayo Él había dispuesto la denegación de la guarda con elementos muy firmes Bueno, pero yo le aseguro Le doy mi palabra a esa joven Discúlpeme, señor Morán Pero esto no es cuestión de palabras Sino de hechos Hay un informe desfavorable de un asistente social Y el hecho de que la menor frecuentaba parientes de Fraga con antecedentes penales Bueno, pero después el juez averiguó otras cosas Y cambió su postura Seguramente no tuvo tiempo de volcarlo a los escritos, claro Si esos cambios nos constan en ninguna parte Yo creo que no hay motivos suficientes para innovar en algo tan claro Doctor Mendizaba Usted sabe que yo soy una persona Bastante influyente dentro de nuestro medio, ¿no? Y bueno, si usted me hiciera este pequeño favor Yo se lo agradecería mucho Tanto como para devolverle la cauchada cuando usted lo necesite A mí no me gusta que me presionen Si yo acepto esta reunión Fue por expreso pedido del diputado Cáceres Pero eso no significa que yo vaya a aceptar que me digan lo que tengo que hacer Por más influencias y poder que usted tenga, señor Morán Esa criatura va a quedar bajo la custodia del juzgado Y de ninguna manera va a volver a vivir con la señorita Fraga Belén Tengo que hablar con vos Ahora no puedo Tengo que ir al hogar a ver a Sol y yo estoy llegando tarde Es importante Bueno, hable Estuve con el juez No es un hombre fácil, ¿eh? No es el juez Mayo ¿Quiere decir que este no se deja corromper? No Y por nada del mundo va a darte la guarda de la nena Pero usted me dijo que me iba a conseguir la guarda Yo sé todo lo que hice para quedarme con Sol Mire, Morán, si esto es imposible No tiene sentido seguir ocultando todo Por favor, calmate No ganamos nada perdiendo el control Hasta ahora estuve calmada ¿Conseguí algo? Es que tenés que tener más paciencia Yo a la larga puedo conseguir que te den la guarda de la nena Pero necesito más tiempo, ¿entendés? ¿Más? Sí, sí Yo tengo poder, tengo dinero Para comprar lo que sea Pero tenés que tranquilizarte No Se acabó Fui una estúpida en transar con usted Pero ahora todo va a cambiar Mili, tenés que bailar vos que saliste tercera Igual no podemos participar Si Mosca no quiere bailar, sin pareja no podemos competir ¿Y si le pedís a Julián que baile con vos? Buenísimo Sí, a mí me parece muy buena idea A mí también No sé, pedírselo a él Vamos, niñas Después del jaleo que habéis salvado con lo del concurso No vais a aflojar justo ahora Está bien, yo le pregunto Pero no sé si va a aceptar ¿Qué se saca? Tengo que hablar con vos de algo muy importante ¿Y sobre nosotros dos? Sí Sí, Martín, yo no aguanto más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!